Hola, hola, buenas noches, es viernes y el cuerpo lo sabe, yo estoy acompañado de un artista espectacular que hoy nos acompaña en lo local, este programa abierto a todas las artes escénicas. Bueno, yo le voy a dar el paso a este hombre para que él se presente y diga qué hace. A ver, Santiago, cuéntenos un poquitico usted qué hace, pero también ese nombre que lo caracteriza en la industria musical. Bueno, mucho gusto, yo soy Falcon, un pelado de 20 añitos nada más, soñador, artista, música urbana y nada, vengo por aquí agradecido principalmente por la invitación y nada, mucho gusto para los que están por ahí sintonizados. ¿Por qué Falcon? A ver, ¿de dónde nace ese nombre artístico? Yo creo que eso tiene mucha fuerza en la personalidad y ese nombre es como fuerte, ¿de dónde lo sacaste? Sí, bueno, yo empecé mi carrera artística hace ya unos añitos, cuando yo empecé, mi nombre artístico era Santi Núñez, era pues prácticamente mi nombre de pila, pero con el pasar pues del tiempo yo y mi equipo de trabajo pensamos como que, ven, es que imagínate vos con 28 años y Santi, Santi Núñez, como que no va. Entonces estábamos como en la tarea de buscar un nombre artístico, como que bueno, algo corto, que pegara, que la gente se lo aprendiera, eran como que, ah bueno, tal. Me demoré por ahí añito y medio, la verdad, buscando como un nombre que se adecuara a mí, que yo me sintiera cómodo y Falcon la verdad llegó de la nada, o sea, Falcon llegó como a mi cabeza, pum, de la nada. Cuando yo lo pensé por primera vez, no, o sea, me gustaba mucho, pero no estaba seguro, la verdad no estaba seguro, porque yo decía, es que bueno, si me cambió ya el nombre, entonces luego no me lo puedo cambiar, porque entonces se cambia de nombre cada dos meses. Entonces, nada, como en el 2021, sí, 2021, yo dije, bueno, ahora sí tengo que cambiar el nombre, cuáles son las opciones, empecé a buscar pues, pero yo dije yo, Falcon, o sea, siempre estuvo ahí, nunca se me olvidó. ¿Y qué significa como tal el nombre, o sea, qué significado tiene? Sí, o sea, cuando yo pensé en Falcon, yo no sabía si tenía algún significado, solamente era como un nombre que se me había venido a la cabeza y yo, bueno. La unión de los apellidos. No, ojalá, no, de la mamá, la tía, la abuela, no. Yo busqué en internet, yo significaba de Falcon, a ver yo, bueno, ¿qué me espera? Cuando me encontré pues con un significado que sí se asociaba mucho a mi personalidad, Falcon es un nombre que se le daba a esas personas hace pues muchísimos años en la época medieval, que hacían sus tareas con mucha facilidad, con agilidad, personas humildes, que básicamente hacían lo que les apasionaba de forma rápida y con mucho amor, mucha entrega, entonces yo no, marica, eso fue, o sea, uy, qué pena ahí la vulgaridad, lo cierto. Pego perfecto, cierto. Pero sí, aquí fue Falcon, tan, eso soy yo y con el pasar del tiempo me identifique mucho con el nombre, la verdad, tanto así que pues a veces gente por ahí en la calle que me conoce y me prende, ay, vos sos Falcon, no llegan a uno como que, ay, Santiago, sino ay, vos sos Falcon, yo te digo, ay, sí, ay, mucho gusto, entonces ha sido un proceso muy bonito eso del nombre. Ahorita hablabas de algo muy chévere y es que son esas tareas o lo que a uno le gusta, le apasiona y estamos hablando es de la música. Falcon, apasionado por la música, ¿cómo inicia ese amor por la música? ¿Cómo te das a ese talento? Y también pienso que es un proceso de aprendizaje que uno tiene año tras año. ¿Cómo llegas a decir, bueno, bueno mamá, bueno familia, yo voy a ser cantante? No sé ustedes qué piensen. Bueno, no, pues empezando por ahí siempre fue algo muy bonito en la casa porque mi mamá siempre me dijo como que no, lo que tú quieras hacer, dale, yo te voy a apoyar, pero eso sí, o sea, sea el mejor. Si usted quiere vender convites, si usted quiere hacer lo que usted quiera, pero hágalo con toda la disciplina, con todo el amor y eso sí, prométame que va a ser el mejor. Entonces, desde la casa siempre fue mucho apoyo, la verdad, yo siempre tuve un poquito de miedo, no te miento, siempre porque era un paso como que uno dice, o sea, una carrera musical es difícil, es algo de mucha paciencia, de mucha entrega, un montón de cosas conjuntas, entonces yo como que, bueno, yo empecé en ese mundo de la música, yo empecé como a los 14 años más o menos, pero nada, o sea, mi familia no viene, pues mi familia no es música ni nada de eso, sino como que en el colegio yo estaba en clases de música, era artística, música o teatro y yo no, música. El profesor me dijo, Santi, es que el baterista de la banda ya gradúa, si usted quiere ser el baterista, me está a clases y yo, ah, bueno, entonces yo me metí a clases en una escuela pues de música, de batería, yo me empecé a enamorar de la batería, me gustó mucho la batería en ese momento y ahí di con una profesora de técnica vocal y pues nos hicimos como, o sea, parceritos y ella me decía, a ver vos, ¿por qué no empezás, por qué no lo intentás, educa la voz, a ver qué, yo como que, pero si será, yo nunca había tenido como una cercanía pues como así con la música y yo listo, vamos a hacerle, empecé y la verdad me empecé a enamorar mucho del proceso, porque entonces ya yo estaba en la casa solo y yo era ahí pues ahí cantando, pero no por molestar, sino que intentaba replicar a los otros artistas como que cantando como ellos, yo me miraba al espejo y yo me ponía así, Joe Joe, el típico, entonces me empecé a enamorar mucho de eso, en el 2017, creo, 2018, sí, 2018, mi mejor amigo Enzo, que también es artista, grabó su primera canción, entonces yo lo vi por redes, que él ya estaba en un estudio y yo nunca había ido a un estudio, entonces yo le escribí, yo, mi niño, usted dónde está, cómo es esa vuelta, yo también quiero empezar, ayúdeme, cómo es la vuelta, no llegues, o sea, literal, pues me dio la mano desde el día cero que yo quise empezar, que él llevaba pues unos mesesitos antes que yo, y ya yo fui a mi primera sesión en el estudio, ni siquiera tenía pues nombre artístico, yo la primera canción, no, la primera canción es súper charro porque yo grabé los créditos y yo dije Santiago Núñez, algo así, o sea, yo dije mi nombre completo por poquito y digo la fecha de nacimiento y todo eso ahí, pero o sea, la canción a mí me encantó, la verdad, a mi familia también le gustó, pero pues la primera canción, sí. Buencito, Sandy, tienes razón, porque a ver, la perro y el favor a Pife que está allá atrás, que nos ponga un pasito de esa canción, un poco de lo que se vivió en ese momento, en ese tiempo, una canción muy chévere, esa está Nunca olvidaremos. La primera se llama Señora, esa nunca salió, pero esa fue la primera que yo dije bueno, vamos a dar el paso. Esa fue, se llama Nunca olvidaremos, la grabamos en el colegio, el video es en el colegio donde yo estudié, pues donde me gradué. Ah, estaba súper jovencito. Sí, se nota mucho. Pues de jovencito, sigue jovencito. Pero a ver, ¿qué tal la experiencia grabar con tus compañeros, con un buen apoyo también de la institución? Porque mira, muchas veces dicen como que listo, cumpla su sueño, pero pues en este lugar, digamos que simplemente se estudia y se trabaja, no más. Sí, yo la verdad siempre he tenido un amor muy grande y un agradecimiento infinito con el colegio, porque el colegio se enfocaba mucho en sacar buenas personas e impulsar a la gente a que sueñe, si usted necesita algo, venga, si le podemos ayudar. Entonces el rector, cabra, si de pronto está por ahí, la buena. Yo le dije, yo cabra, es que mira, yo quiero cantar, yo estoy empezando en esto, voy a grabar un video. La temática de la canción puede ser como para el colegio, no sé qué, él como que, mijo, hágale, el colegio está a su disposición, hágale con toda. Entonces yo me acuerdo, salimos de un pre-ICFES, estábamos en preparaciones para el ICFES, eso fue un sábado, y ya yo me quedé pues ahí, llegó todo el equipo de trabajo, yo le dije pues a varios compañeritos del colegio como que, ¿qué, qué, va a ayudar, no sé qué? Todos, pues la mayoría se sumaron. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad, porque yo nunca había grabado un video, o sea, nunca había estado como en ese proceso, y fue como encontrarme con que no es fácil, porque la verdad no es fácil, una grabación de un video musical puede durar entre 12 horas, o sea, es algo muy extenso, repetir muchas tomas, tener varias como de soporte, pero la verdad yo quedé enamorado, o sea, yo grabé ese primer video, yo me fui para la casa el otro día, yo era yo, no, yo ya quiero grabar el otro, no sé qué, ¿cómo es? Claro, y eso te motivó también a seguir por tu carrera, bueno, ahora hablemos un poquitico de esa esencia como tal de Falcón, ¿cierto? Falcón. Falcón, esa esencia de Falcón a la hora de componer, a la hora de cantar, a ver, ¿por dónde te vas? ¿Cuál es esa esencia que te identifica a diferencia de otros artistas? Digamos, no sé, yo siempre le canto al amor, entonces, ¿tú a qué le cantas? Pues, realmente yo no tengo como una regla o una burbuja en la que yo digo, no, es que yo solo escribo de eso, principalmente, ah, bueno, eso fue también otro proceso, fue un choque porque yo no sabía componer, yo entré nuevo, entonces fue como que algo muy duro, pero pues yo dije, bueno, hay que hacerle, si yo no lo hago, pues, ¿quién lo va a hacer por mí? Además es mi proceso, entonces tengo que enfocarme. Yo empecé, las primeras canciones, pues, eran muy normalitas, esto hay que decirlo, pues yo obviamente enamorado de las canciones, pero la real es que no eran como las, no, ya, el éxito mundial. Entonces yo empecé, la verdad, empecé muy cerrado escribiéndole al amor, la verdad, también empecé muy por la línea del amor. Pero empezaste a escribirle al amor porque tenías experiencias amorosas o porque realmente te fluía y creías que eso era lo que la gente de pronto podía enamorarse como de esa música, si me hago entender, es como que, bueno, yo le canto al amor, entonces la gente se va a identificar muchísimo más porque todo el mundo se enamora. Sí, realmente las dos, por las dos. Yo ya había pues tenido una noviecita en el colegio, todo eso, pero a la hora también de hacer la música de cero, de escribir las letras, me fluía mucho más, era como el tema del amor. Entonces yo empezaba a escribir de cero y yo de la nada ya terminaba por allá diciendo un te amo, es que eso es hermoso, ¿sí me entiendes? Entonces era como que sencillamente se me iba por ese lado. En el proceso, obviamente, pues empecé a explorar diferentes géneros, diferentes ritmos, no sé, qué trap, reggaetón, pues ya para la calle, comercial, todo eso y me encontré, me encontré como con esa esencia pues de lo que hablabas tú ahorita. No fue fácil, fue un proceso como de un año, año y medio, en el que yo dije, bueno, me voy a encerrar en un estudio, hacer pura música, o sea, literal, sin afán, sin nada, encontrarme y hoy en día siento que tengo una esencia muy definida, o sea, Falcón es Falcón, Falcón no quiere imitar a otro artista y es, no sé, algo único como yo lo describo. Hablas de algo muy chévere y es que no quieres imitar a otro artista, pero yo creo que uno siempre tiene como como un reflejo, un referente, ¿cuáles serían los tuyos? Digamos, es que Medellín es la capital del perreo, o sea, Medellín se mueve con la música, los artistas emergentes son muchísimos porque es un tema que le apasiona a la gente y de verdad, tenemos mucho talento, por ejemplo tú, entonces, ¿quiénes son esos referentes para ti que te inspiran día a día y que el día de mañana pues quisieras tener a tu lado en una colaboración o digamos, no sé, que de pronto uno de esos artistas pueda cantar una canción tuya? Sí, bueno, la verdad, del primer artista que yo dije, o sea, que me encantó todo, Manuel Turizo, ¿por qué? Porque Manuel, una ley como tú. Sí, porque Manuel en su momento cuando empezó todo era de amor en un momento en el que la música solo estaba hablando de, no sé, de drogas, de sexo, ¿me entiendes? Y llega Manuel con una letra, una propuesta totalmente diferente y sobresale entre tanta gente, además de eso, yo me identifique un poquito con el color de voz de Manuel que es pues más gruesito que el de todos, entonces yo como que no, marica, es por aquí, es por aquí, Manuel, si algún día ve eso mijo, colaboración si Dios quiere, pero bueno, Manuel Turizo me encanta, la verdad, me gusta mucho la música de Manuel, Maluma, J Balvin, me fascina J Balvin. A mí me fascina Maluma. Sí. Ay, sí, me encanta. Es que creo que es una voz muy versátil que cuando se quiere poner romántico él la rompe, pero también cuando se quiere poner muy explícito también, o sea, no en todos los géneros, en todos los géneros, salsa, reggaetón, trap, lo que sea, siento que resalta, y es muy versátil, sale, va muy bien, lo mismo Balvin, pues Balvin ha explorado muchos géneros internacionales, por así llamarle. Bueno, acá estamos viendo otro video, ¿cierto? este no es el anterior, cuéntanos un poquitico, este fue el último que salió, ¿cierto? este fue el último lanzamiento que tuvimos, se llama Polvorosa, fue mi primer lanzamiento como Falcon, ya así como que vamos con todo, este también fue un aprendizaje, porque yo pensé que iba a ser muy parecido al primer video, pero no, porque yo nunca había trabajado digamos con un director de arte, con un director que me dijera, bueno, es que eso es lo que tú tienes que hacer, en el video te vas a mover así, vas a hacer así, las escenas son así, este es el inicio, este es el final del video, entonces fue un aprendizaje muy bonito, la verdad me gustó mucho, me las oye, está súper bacano, Pipe, ponerle un poquitico ahí, para que vos escuchando un poquitico también, de su música, yo creo que del video, del primer video ese, como un antes y un después, la verdad, yo creo que todos los artistas tienen esa faceta, de comiencias, y como continúas en el proceso, y en el camino, bueno, ¿qué más proyectos vienes? obviamente yo estoy muy enterada, de algunos proyectos que vienen, pero la gente que nos está viendo, la primicia, entonces contémosles un poquitico, ¿qué más viene? Bueno, ¿qué viene? Música nueva, en abril, si Dios quiere, estamos trabajando, pues literalmente todos los días, esto es de no descansar, de trabajo tras trabajo, se nos retrasa un poquito, porque lo ideal era sacarlo, el lanzamiento en inicios del año, pero bueno, por algo siempre... Todavía estamos al inicio, pues yo todavía siento que estamos... Sí, pero es que el año está rápido, los días están pasando así, literal, entonces, lo que viene, se llama Morena, una canción que se llama Morena, para todas las morenas, es una canción bastante diferente, la verdad, no digo que es reggaetón, es un ritmo pues urbano, pero le metimos salsa, pianitos de salsa, le metimos afro-vit, congas, tiene también una parte de trap, bueno y obviamente también están en ese proceso de la construcción audiovisual, que se están soñando, que se están preparando, a ver si nos puedes contar un poquitico, o si no más o menos, con qué nos vamos a sorprender, bueno hay como un abre bocas, ahorita mismo lo que estamos queriendo trabajar, frente a los proyectos audiovisuales, de mi proyecto, de mi carrera como Falcon, es una propuesta a la que yo me atrevo a llamar diferente, no es el típico pues video musical, como que la supermodelo, con los carros más lujosos, y la casa pues super guau, sino con un concepto más allá, yo creo Santi, que es que eso ya pasó mucho de moda, yo creo que ahora se está mostrando a la gente tal y como es, es que no todos los artistas van a tener un Ferrari, o van a tener miles de carros super espectaculares, sino que están viviendo como la realidad, lo sencillo, lo genuino, y lo que se da en cualquier lugar, si así debería ser, hoy en día la gente yo creo que está muy empapada, o bueno tan empapada de redes sociales, que a veces se les olvida como la persona que está detrás, o sea lo simple, lo sencillo, entonces eso es lo que estamos queriendo como plasmar, o sea no necesariamente lo sencillo, sino algo diferente, como te digo pues, estamos queriendo irnos o dirigirnos por una línea de videos, pues de temas audiovisuales diferentes, el video de polvorosa, también han escrito pues varios comentarios como que, que es eso tan loco, que esas estatuas pintadas de rosado, son un montón de amigos que yo les dije, yo ahí se va a dejar pintar el cuerpo de rosado por el video, si hágale de una tan se fue, o sea literal, el video de morena también viene algo así súper raro, ahí de adelantico les vamos a meter como una bruja, como un hechizo, algo así, entonces como que, o sea quiere decir que las morenas hechizan, ah yo no sé, pues por ahí dicen que las mujeres que hay que tener cuidado, que no sé qué, venga, Falcon, por favor, redes sociales, plataformas digitales, para que toda la gente se enamore de tu música, te escuche, y obviamente estén súper atentos, a estos nuevos lanzamientos musicales que vienen contigo, bueno, en Instagram, que es mi plataforma digital, primordial, aparecemos con dos guiones bajo, Falcon Music, por ahí, el que le salga, el que parezca a mí ese es, en Facebook también, Falcon Music, y en YouTube de la misma forma, Falcon Music, y ya, esperen por ahí, musiquita nueva. Viene mucho de Falcon S 2023, y la invitación es para ustedes que también nos están viendo, si usted es artista, si usted tiene algún arte, alguna expresión artística, bienvenido a Cultura TMT, en Medellín les abre las puertas a todos los artistas acá, y qué bueno que vengan a compartir todas esas anécdotas, esos talentos, y nos cuenten, y le cuenten también a todos los televidentes que están conectados, pues vea, yo me despido, yo no sé si usted de pronto, se va a cantar un pedacito, hay alguna de las canciones, de Morena, para que la gente se enamore, y con esa nos despedimos. Listo, bueno, vamos a tirar un adelantico, yo creo que por ahí en redes ya la gente ha medio visto lo que se viene, pero bueno, vamos a cantar un pedacito chiquitico de Morena, para no adelantar mucho, dice más o menos así, Hey Morena, bailando de la oa la hume tiene juqueado, ay qué cosa buena, ay qué cosa buena, yeah, Morena, bailando de la oa la hume tiene juqueado, ay qué cosa buena, ay qué cosa buena, Uy, un pedacito de Morena, para que lo vayan aprendiendo. Así es, mil gracias Falcon por acompañarnos, aquí en el programa de Lo Local, y la invitación es para que todos ustedes siempre estén conectados, con TM Radio, con Lo Local, con Cultura TM, con Telemedellín, con todos nosotros, nos vemos en una próxima. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego.